ya estoy aquí en el partido estoy muy emocionada mi hijo todavía no entra está ya sentado en la banca pero pues aquí está mi nuera ahí está mi nuera pero bueno este estoy muy feliz por esto entonces la verdad es que muero porque mi hijo entre a jugar porque este quiero emocionar me quiero gritar quiero gritar así y me encanta gritar más más ahora sí sí muy bien entonces aquí estamos está ahorita va este es el primer tiempo y a ver vamos a ver el segundo tiempo a ver qué tal nos va espero que en el segundo tiempo entre mi hijo y yo pueda gritar como loca me encanta gritar ahí está mi hijo vaya este va a calentar va a calentar va a calentar para estar listo hace 22 años que no lo veía en una cancha de un fútbol y la verdad estoy emocionada por esto están calentando porque acá se ve bien en el segundo tiempo ahí están ahí están ese es mi equipo vamos equipo si se puede qué tal y y ya y y y y y y y y y